La revista La revista Cocina Rica y los productos Ochi para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa, una empresa, un proveedor y muchas soluciones Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por acompañarnos Bienvenidos aquí a Cocina Rica TV Hoy por supuesto vamos a estar nuevamente con una deliciosa receta Que va a estar a cargo de nuestro chef y nuestro anfitrión Pedrito Cáceres, a quien ya damos la bienvenida ¿Cómo estás Pedrito? Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien Gente, hoy vamos a preparar algo dulce Tenemos un pastel cheesecake Y lo vamos a combinar con chocolate Con una rica mermelada Y por supuesto un agregado más Que son los higos en este caso Así que prepárense para algo dulce Delicioso Y vamos a amasar un poquitito Bueno, esta masa es muy, pero muy saborosa Y que me interesa que vean la técnica, ¿no es cierto? De esta masa Que es súper sencilla Que parece casi, casi un hojaldre Entonces, veamos que tiene Copalsa para nosotros Mientras tanto Copalsa Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Y Copalsa nos ofrece estos productos Levaduras Esencias Polvo de hornear Margarinas Hojaldre Crema chantilly Crema pastelera Gelatinas Dulces Mermeladas Azúcar impalpable Coco rallado Copalsa Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Bueno, tengo agua hirviendo aquí En esta olla Y vamos a apagar Vamos a apagar el fuego Y vamos a poner un bol ¿Sí? Utilicen uno que resista la temperatura Yo voy a utilizar un bol Ustedes si no tienen un bol Que calce justo en la olla ¿No es cierto? Lo que pueden hacer es Poner una olla más chica encima Y dejarlo ahí ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Y aquí vamos a poner el chocolate Un chocolate de buena calidad Un semi amargo O para aquellos que quieran un sabor más intenso Por supuesto Van a utilizar un chocolate amargo total Entonces mezclamos aquí La manteca Sin sal por supuesto Una buena manteca Y aquí tenemos el chocolate Y lo vamos a dejar así tal cual Apagamos el fuego Y dejamos que eso se funda solo ¿Sí? Con el calor que se está formando Entre el agua y el bol ¿Sí? Otra cosa El bol no tiene que tocar el agua Así que solamente con una pequeña cantidad Es más que suficiente Y cada tanto vengan a revolver ¿Por qué hacemos esto? Para evitar que el chocolate se queme Que tome mucha temperatura Y que cambie todo su sabor Y bueno La calidad del mismo Es cierto Que es importante cuidarlo Vamos a dejar ahí Mientras nos concentramos En esta receta Que es para la masa Vamos a poner un poco de sal Sobre esta harina Que tiene que ser 4-0 Y vamos a hacer una masa común Con manteca Ahí va Y la vamos a trabajar así Mezclando un poquitito No es necesario que esté a temperatura ambiente O que esté frío Nada Así una manteca normal Porque la vamos a trabajar Mezclamos así rápidamente Y ya vamos a agregarle el agua ¿Sí? Formamos nuevamente nuestra corona Y vamos a comenzar a tomar la masa Ahí va Tenemos en esta receta En esta misma masa dos partes Una que es manteca para la masa Y la harina No es cierto Y después A continuación Tenemos Más manteca Y más harina Que vendría a ser Para los dobleces La otra manteca Que tengo aquí Ya está fundida No tiene que estar caliente Si derretida Y Este Que no esté caliente Eso es importantísimo Y también tengo reservado aquí Harina Para Los dobleces Entonces Vamos a Mezclar Ahí va Hasta que sintamos que Se puede trabajar bien la masa Sin que Esté muy blanda Y también que Tampoco que esté muy dura Entonces Vamos regulando la cantidad de agua A medida que vamos Mezclando Estos ingredientes ¿Está? Vamos a limpiar Comenzamos A trabajar la masa Y necesitamos Reposar Este Esta preparación Para poder Extenderlo Así que Trabájenla Hasta que se una bien Hasta que Todo lo que está pegado Por la mesa Se desprenda ¿No es cierto? Ahí va Es rápido ¿Sí? No hay que No hay que trabajarla Como si fuese un pan No hay que Amasar mucho ¿Sí? Hasta que Se junten todos los ingredientes ¿Ven? Sin amasar demasiado Vayan trabajando así Ahí va Ya esto Prácticamente está Ahí va Levantamos Levantamos ahí Y si quieren perfumar Por supuesto Pueden hacerlo agregando Un poquitito de Esencia de vainilla O Algún tipo de ralladura De Del cítrico De un cítrico Que más les agrade A ustedes Entonces Podría ser De limón De naranja Mandarina Y con eso Le va a quedar Súper Súper saborizado Vamos Ahí va Con el bollito Que ya tenemos Armado Lo vamos a cubrir Y lo vamos a dejar Reposar Para poder Extenderlo Tenemos aquí al lado Entonces La manteca Que está derretida Y esta que vamos a utilizar Y me voy a lavar Un poquito Las manos Para Concentrarnos En el relleno Ahí va Queso No es cierto De buena calidad Sin sal Para este cheesecake Un queso cremoso No vamos a ser tan pretenciosos Y de pedirle El clásico Filadelfia No es cierto Pero Inclusive pueden tomar Esta receta Y esta técnica Utilizando queso De ricota Una ricota Bien cremosa Que no tenga sal Por supuesto Yo ya tengo aquí En la procesadora El queso No es cierto Y lo que vamos a hacer es Quebrar los huevos Romper los huevos aquí Y vamos a ir incorporando De a uno A medida que vamos Incorporando A baja velocidad Por supuesto Estos ingredientes Se trata solamente De mezclar aquí Que se integren bien Es muy fácil Sobre todo esta parte La parte más complicada Vendría a ser La parte de la preparación De la masa Agregamos Rayadura Y agregamos Esencia Voy a parar esto Voy a agregar azúcar Voy a procesar Mientras tanto Vamos a un corte Por favor Vamos a una pequeña pausa Enseguida continuamos Aquí en Cocina Rica TV Ya volvemos Estamos de regreso Junto a todos ustedes Amigas y amigos Aquí en Cocina Rica TV Pedrito Si señor Bueno aquí estamos Entonces Yo ya extendí Durante el corte Un poco la masa Que había reposado Y vamos a Pincelar Con la manteca Que tenemos aquí Fundido Que está a temperatura ambiente No está caliente No está caliente No está caliente No es cierto Ahí va Untamos bien Y vamos a darle Casi casi El tratamiento De un hojaldre No es cierto Vamos a hacer dobleces Pero en este caso Vamos a espolvorear Un poquitito de harina Que esto va a hacer Que al doblar Y al pasarle el palote Nuevamente No se pegue Se mantenga separada No es cierto Las capas Y ahí vamos a poder Lograr el efecto De hojaldre Giramos Ahí vamos a extender Y mientras yo hago esto No es cierto Vamos a ver un poquitito Que tiene Ochi Para nosotros Para todos los momentos Ochi El gusto de hoy Con el sabor De siempre Ochi El gusto de hoy Con el sabor De siempre Que nos trae Sus deliciosos productos Como jamón cocido Jamón crudo Panceta Mortadela Fiambres Morcillón Salamitón Náquer Smokith En fin Una variedad De embutidos Para que la disfrutes En familia Los productos Ochi Son aptos para celíacos Ochi El gusto de hoy Con el sabor De siempre Para todos los momentos De tu vida Ahí vamos Entonces Estamos extendiendo La masa Que yo ya había Pincelado con Manteca Enharinado Un poquitito Si Doble Y entonces Ahora lo que vamos a hacer Es volver a pasar Una vez más Una pasadita De Manteca Fundida Ahí va Esta masa Por ejemplo Pueden utilizar No solamente Para este pastel Que se dulce Que es dulce No es cierto Sino también Para cualquier tipo De tarta Salada Le va muy bien Es muy rica Muy crocante Ahí está Pincelamos Perdón Espolvoreamos Con harina Así con mucho cuidado De espolvorearlo En forma pareja Ahí va Con esto Más que suficiente Entonces vamos a hacer Un doblez Hasta la mitad Hasta la mitad Presionamos Emparejamos Y ahí vamos Una última Pasadita Entonces Para volver A doblar Otra vez ¿Ven? Es súper fácil Presionamos Sacamos Todo Todo el aire Que pueda llegar A quedar Encerrado Dentro de este doblez Y vamos a dejar Reposar Mientras Nos concentramos En la otra parte De la receta De nuestro relleno Entonces Habíamos quedado En que yo estaba Procesando El El queso El perfume En este caso Era ralladura de naranja Esencia de vainilla Pusimos el azúcar Y ya tenemos aquí La mezcla ¿Cierto? Vamos a bajar Esto Vamos a pasar A un bol Ahí va Descargamos Esto aquí Es Todo 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 Y ahora Le vamos a incorporar El chocolate Que tenemos aquí Fundido ¿Ven? Está fundido el chocolate Se mezcló Se integró Bien con la manteca Y ahora Le vamos a incorporar A este A este batido De queso Con huevos Y perfume Todo Todo ¿No es cierto? Ahí va Y ahora Mezclamos ¿Sí? Solamente Se trata De mezclar Aquí No hay que cuidar De perder Burbujas de aire Y nada Por el estilo Solamente Integramos Todos los Todos los ingredientes El huevo Va a ser su parte La de ligar Toda esta preparación Eso le va a ayudar A tomar consistencia ¿No es cierto? Y mezclamos Ahí va Ya tenemos entonces El relleno preparado Tengo aquí Higos Si quieren utilizar Higos frescos En este caso Vamos a utilizar Higos Que ya están En almíbar Y están bien Escurriditos Yo creo que con esto Es más que suficiente Es una muy buena Combinación Queso Chocolate Higos Perfecto Vamos entonces A la masa A la masa Que tenemos aquí Esperándonos Ustedes ya tienen Que tener preparado Un molde Enmantecado Y enharinado Vamos a comenzar A extender Siempre Desde el centro ¿No es cierto? Hacia Los bordes Los bordes Y ya vamos a comenzar A darle Una forma Redondeada ¿Sí? De a poco Entonces Vamos girando Así el palote Con mucha paciencia Y por supuesto Y por supuesto Ustedes denle un poquito Más de reposo A la masa Para que puedan Extenderlo Más fácilmente Yo le acabo de dar Hace dos minutos Un minuto y medio Más o menos Recién Le había dado El último doblez Entonces La masa Es como que se resiste A que A ser estirada Así que Con paciencia Vamos a lograr eso Ahí va ¿Ven? De hecho que los bordes Nosotros los vamos A recortar Así que Si no le sale bien Redondito Redondito Como queremos No se preocupe Porque después Lo recortamos Ahí estamos Seguimos extendiendo En la base Una vez que forramos Esta Tartera En la base Vamos a poner Un poco de mermelada De frutilla O de frambuesa Que aparte De dar sabor ¿No cierto? También va a ayudar A impermeabilizar Un poquitito La masa Para que durante La cocción Nuestro relleno En el que hay Mucha humedad No moje Toda la masa Y quede Como un efecto De crudo Entonces Esa mermelada Ayuda un poco A evitar El contacto Directo De nuestro relleno Con Con la masa Bien Ahí estamos Falta muy poco Ya para Llegar al punto Que estamos deseando No lo hagan Muy grueso Tampoco Porque esto Va a crecer Un poquitito Se van a ir Separando Las capitas Ahí va Y vamos a probar A ver como estamos Mido esto Y ahí ya Lo llevamos Lo llevamos Al molde ¿No cierto? Y lo voy a ir Emparejando Mientras Vemos Los productos De Lácteos Coop El sabor De la familia Y Lácteos Coop También nos ofrece Estos deliciosos productos Como la bebida Láctea Tropicana También la leche entera UAT Larga vida El yogur Bedible En los sabores Frutilla Coco Durazno Y vainilla En potes De 200 ml Y sachets De 500 ml Y también De un litro Dulce de leche Para untar En potes De 220 gramos Y 470 gramos También de tipo Repostero En sachets De 500 gramos Y de un kilo Lácteos Coop El sabor De la familia Bueno Ahí vamos Entonces ¿Ven? Vamos a presionar Los bordes Para que la masa Vaya tomando La forma También De nuestro molde Y ahí Vamos cortando Con ayuda De los dedos O Con ayuda Del palote ¿Sí? Ahí está Vamos a un pequeño corte Y continuamos Nos vamos a una Pequeñísima pausa Enseguida continuamos Aquí en Cocina Rica TV Ya volvemos Amigas, amigos Ya estamos de vuelta Aquí en Cocina Rica TV Pedrito Sí señor Ahí vamos Mermelada Entonces Como Les decía En la base Vamos a distribuir Una pequeña Capa Ahí está Que cubra Toda Todo el fondo De este Molde Que ya está Forrado Con esta masa Que habíamos hecho Y luego Y luego vamos a incorporar Entonces vamos a agregar Nuestro relleno ¿Ven? Ponemos así Cubrimos bien Ahí va Y vamos a descargar aquí Nuestro relleno Ahí está Va a crecer un poco Vamos a empezar a distribuir Aquí Estos higos En forma de corona ¿No es cierto? Y mientras hago esto Veamos los productos De frutana Por favor Sorprende a tu familia Y amigos Preparando un delicioso Licuado de frutas Con pulpas congeladas Frutana En pocos segundos Podés elaborar Un natural Y refrescante Batido de frutas Presentación En sachet Con más de 30 gustos Y mixes de frutas Hace tus pedidos Al 021-660-451 O a Info Arroba Frutana Punto Con Punto PY Y mejora tu vida Con Frutana Bueno Ahí está Tenemos entonces El horno Que tiene que estar Precalentado A 170 grados Aproximadamente Y esto lo vamos a cocinar Por espacio de Este 25 a 30 minutos Ahí está Ya tengo el horno Precalentado Yo voy a llevar esto A cocinarlo Mientras Lucas No lee la receta Por favor Claro que sí Petrito Vamos con la receta de hoy Hoy tenemos Pastel Cheesecake Al chocolate Ingredientes Para la masa 600 gramos de harina 4-0 10 gramos de sal 100 gramos de manteca Coop 250 cc de agua Para las dobleces 100 gramos de manteca Coop 40 gramos de harina Para la crema de queso 550 gramos de queso Crema sin sal 150 gramos de huevos 1 cucharadita de ralladura De naranja 350 gramos de azúcar 5 cc de esencia De vainilla Copalsa 125 gramos de chocolate Semi amargo 100 gramos de manteca Coop 100 gramos de higos frescos Y para decorar Mermelada de frutillas O frambuesas A gusto Copalsa Azúcar impalpable En cantidad necesaria Bueno El azúcar impalpable Yo les voy a deber El pastel está caliente Porque ya había preparado uno ¿No es cierto? Anteriormente Entonces Aquí tenemos Como les va a quedar Este pastel Este cheesecake Con sabor A chocolate Combinado con este higo Que es Que es delicioso Ahí vamos a poner Unas hojitas Así alrededor Para hacer Un contraste de colores Con este rojo intenso De nuestro plato Bien Nos estamos yendo Entonces Muchísimas gracias Espero que les haya Resultado interesante La receta del día de hoy Nos vemos próximamente Gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nos reencontramos En el próximo programa De Cocina Rica TV Que tengan todos Muy buenas tardes La revista Cocina Rica Y los productos Ochi Para todos los momentos Presentaron Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa Una empresa Un proveedor Y muchas soluciones Con los auspicios de Coop El sabor de la familia Frutana Mejora tu vida Con Frutana Fue una revisación De Alicante